Por ello, desde el área de sostenibilidad ambiental se inicia esta campaña denominada Padrinal Tehualbre, con el fin de involucrar a la ciudadanía para que sean partícipes del crecimiento de los árboles y, sobre todo, para crear vínculos entre los vecinos y vecinas de Castellón y nuestro bien más preciado, que son los árboles y nuestros espacios verdes.